El equipo del Mucho Runa Sporting Club, que mañana sábado enfrenta a la escuadra de El Nacional, entrenó en la cancha del Estadio Centenario. Vamos a hacer un trabajo técnico-táctico en lo que se refiere a táctica fija en defensa y ataque. Con optimismo y las ganas de hacer prevalecer su condición de local, obliga al equipo del Ponchito Rojo a soñar con el triunfo ante el poderoso Nacional. Hemos tenido un buen funcionamiento, un buen desempeño en todos los partidos, no ha estado haciendo falta marcar goles, entonces esperamos nosotros que con el trabajo que hagamos el día de mañana vamos a crear muchas opciones de goles y aprovecharlas sobre todo. Marlin Pita, Michael Jackson Quiñones y el resto de equipos se ponen a punto para el partido crucial ante los puros criolios. A pesar de que estamos en la última posición, pero el equipo está muy confiado en el trabajo que viene haciendo a lo largo de este campeonato. El apoyo de los hinchas y los aficionados que asistirá a observar el partido será vital para las aspiraciones del Mucho Urruna, que busca recuperar espacio en la tabla de posiciones. De lo mejor, esta es una ciudad muy linda, muy acogedora, yo creo que cualquiera que venga acá se enamora de esta ciudad, entonces esperamos que esta bienvenida que nos ha dado la ciudadanía a caer de Guaranda, mañana se refleje también con una asistencia notable acá al estadio y sobre todo que respalden al equipo local en este sentido, Mucho Urruna. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.